Sí, realmente sí somos un grupo muy viojón, nunca creímos en la avanzada regia, porque nosotros somos de la atrasada regia, la avanzada regia nació por ahí del 97, 96, 97, y ya teníamos un chingo de años tocando, y alternábamos, abrimos a Textex, abrimos a Real de 14, tocábamos con un chingo de banda, con Eblen Macari, o sea, realmente nosotros, el gran, sí teníamos mucho contacto con la banda de acá del centro, teníamos una consigna de decir, el último lugar al que hay que ir a tocar es el DF, cuando todavía se va a DF, porque estaba muy centralizado todo, si querías salir en las revistas, tenías que vinerte a vivir acá, o si querías ir a los programas de televisión, a Música Sin Fronteras, a salir en Echo, en esos programas que en vivo, que ya falleció, y le mando un gran saludo, porque fue muy gran amigo de nosotros, Ricardo Rocha. Sí, una gran pérdida. Que fue quien nos apoyó, cuando llegamos nosotros al DF por primera vez, él fue quien nos abrazó, dijo, eh, van a venir al programa, y así, se volvió Animal Nocturno después del programa, y nos pagaba todos los vuelos y hoteles y todo, y íbamos al programa, y nos cotorregamos bien machín, oye, vamos a tocar en Villahermosa, Tabasco, y nos pagaban los vuelos hasta Tabasco para salir en el programa de Animal Nocturno, y todo, nos apoyó un chingo Ricardo Rocha, y por Alfonso Teja, que tocaba en el grupo Cubadis acá en Monterrey, conocimos a casi todos los grupos, ¿no? Conocimos a Flor de Metal, conocimos a, te digo, a Betsy Pecaniz, a un montón de grupos que tuvimos después contacto con ellos, a Jaime López, a Cecilia, y pues nos hicimos amigos de todos ellos. Siempre tuvimos como que la sangre liviana como para interactuar. De hecho, hay anécdotas muy chidas con Guillermo Briseño, con Betsy Pecaniz, con la gente de Real de Catorce. Una vez nos contrataron por un evento de Real de Catorce que no era verdad, güey, y el promotor puso en el cartel, Real de Catorce, y va a abrir el gran, y Quetzalcóatl, y no sé qué. Y a la hora de la hora, era puras mentiras, güey, se llenó hasta la madre, y pues no pudo venir el grupo Real de Catorce, se quedan con el gran silencio. Y toda la gente aventando chingaderas, ¿no? Pero nos fue con madre, empezamos a tocar, y la gente le gustó, güey. Entonces ya se les olvidó Real de Catorce, y eso nos ayudó, güey. Este promotor hacía mucho de ese tipo de cosas, ¿no? Acá le guardamos mucho respeto todavía, pero ya falleció también. A diferencia de los otros grupos de Monterrey, pues nosotros teníamos un poquito más conocimiento de lo que estaba sucediendo a nivel nacional. Y de la industria en general. Sí, sabíamos dónde estaban las direcciones de las compañías. Nunca quisimos estar en una compañía disquera, porque todos los consejos que nos daban, por ejemplo, Ritmo Peligroso, Piro, y todos, era de que güey, está de la chingada, ¿no? Entonces, la raza de... Pues te digo, en ese momento, cuando Mara y todos así, de que güey, está... Hay que grabar mejor en Rock and Roll Circus, o en Pentagrama, o cosas de ese tipo. Entonces, sí, nosotros trabajamos por el lado más chipotudo, a diferencia de mis compañeros de la avanzada regia. Ustedes le guerrerearon más cabrón, güey. Sí, y nosotros ya tocábamos fuera de Monterrey, antes que todos ellos, porque nos íbamos de pata de perro, güey. O sea, vamos a ir, primero vamos a tocar a Moncloa, a Santillo, y luego, no, pues vamos a Reynosa, a Tamaulipas. O pues hasta Ciudad Juárez, no, pues vámonos hasta Veracruz, hasta Jalapa. Y todavía no tenemos disquera, ya nos conocían en un chingo de lugares, en Aguascalientes, en Guanajuato. Antes que a todos los demás grupos de Monterrey. Porque nosotros andábamos, la verdad, no era nuestra intención. La verdad, la intención de Cano nunca ha sido que ser famosos o tener un grupo popular. Pero como que las situaciones y el valemadrismo de nosotros nos iba llevando a escapar. Como dice la rola de Fito, salirnos de casa, agarrar la guitarra y salirnos a tocar rock and roll.